No, 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 deje allá al paladio, claro, entonces yo los dejo ahí, yo tenía pendiente una vaina con un hijo mío, tenía que llevar uno no sé a qué cosa, era domingo, pero de todas maneras, no, bueno, yo los deje ahí, no. Entonces, me cuento después que se armaba qué boncha, el tipo pidió, estaba en un estado con tres amigos y una señora que tenía, no se cuenta, el chico me había cobrado también, esto viene de Miguel, y Miguel es mi hermano. Había otra discoteca, Miguel, Melodías. Sí, hay otra que... Sí, también de Pedro Cali, que está recuperándose también de una tal que... O la Javediana, ¿no? Sí. No, el Caleño, el Caleño también. Y después salieron los nightclubs que tenían grupos musicales donde apareció Jimmy Salcedo, el Fantasio, y un poco de sitios de Bogotá que ya tenían grupos en vivo, terminaba de tocar uno y banaba el otro y eran varios grupos musicales, ahí surgieron muchos grupos, ya no era con música grabada, sino música en vivo. Y luego el famoso as de copas que quedaba al norte, que era presentación de artistas, el famoso nightclub del maestro Lucho Bermúdez, tanta gente, los carnavales de Bogotá que fueron la locura. Oye, señor Giotto, y eso no se vuelve a repetir, ya perdió este aporte cultural de Barranquilla con Bogotá, pero ahí comenzó lo que se hace ahora en el mes del verano, que no sé qué en Bogotá tiene. Eso fue una temporada, yo estaba aquí porque yo trabajaba en la Contraloría General de Cundinamarca y estaba designado a la fábrica de licores. El ron y el aguardiente néctar que se vendieron en esa época fue la locura. Había una discoteca que se llamaba La Bomba, era así, cuando tocaba, cuando toca, toca, la super, ¿cómo se llamaba la orquesta esa? La Tropibomba. La Tropibomba, que es la que toca, toca, que cuando toca, toca. No, y que esa, bueno, Paseño estuvo en un festival del, ¿cómo se llama ese? El, que era un tanto, tanto, tanta vigencia, hombre, americano, el, que me matrocinaron, Gloria Valencia, Castaña y Carlos Pinzón. Eso dice por allá, por el norte de Bogotá, en Chapinero. Claro. Bueno, Dorian, ¿cuál es la? Dorian Meza, coleccionista fascinante con la polémica alrededor de la música, le fascina. Todo lo que sea fuera del ámbito de la costa norte de Colombia no vale para Dorian Meza. ¿Qué le quiere preguntar a nuestro invitado? Vigue, continuando con ese repertorio histórico de las discotecas, yo no sé si tú recuerdas de La Cueva, El Tumbo de Oro, ¿cómo fue ese periodo también, ellos, dentro de ese tránsito de la música salsa en Bogotá? Bueno, El Tumbo de Oro tenía mucho material. El Tumbo de Oro, él era de Cali, él murió trágicamente de la manera más inopenada, diría yo, y yo no estaría aquí. Resulta que El Tumbo de Oro tenía su buena clientela porque había muy buena música, pero el ámbito era naturalmente caleño. Pero era el que le gustaba la salsa y estaba en el Tumbo de Oro, ¿no? ¿No? ¿Alfredo o qué? Bueno, y resulta que el hombre estaba en esa época estaba ahí un poco excedido del licor. Y tú sabes que después tuve que controlarlo. Y esa noche, él estaba con inquietud, estuvimos tomando ahí una cerveza, oyendo música, mamá, mi costumbre, su negocio. Y me dijo Miguel, entonces mañana, te vienen a las 9 de la mañana, te vas, viene a las 9 de la mañana y yo te espero aquí para que vayamos a ver el clásico entre Cali y Tolima. Para definir el campeonato con Lito y Tolima. Entonces yo llevo a las 9 de la mañana y la mamá me dice, no, usted, usted, viene aquel. Y yo digo, no, que me invitó a ir a ver ese partido que es importante porque él era súper amante del Cali, ¿no? Cuando vino en el estadio que lo estaban reformando, se cayó el techo y él quedó ahí. Entonces ahí era un estado él, Camilo Torres que iba también, que se comprometió y yo, pero desafortunadamente fue así, a él le tocó. Y yo no viajé porque yo no tenía boletas, entonces yo, y aquí estoy. Sigue, 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 sigue. No, eso fue lo que me preguntan, ¿no? Pero hombre, yo quiero así de paso hacer un pequeño resumen o balance de lo que la tarea, pues, que yo he estimado como algo muy valioso, ¿no? Bueno, primero, aquí en Bogotá no había propiamente discoteca para, para, para que el público bailara popularmente, ¿no? Habían tabernas, ya lo dije anteriormente, había tabernas, night club, cabaret y todo eso, en su categoría, bueno, monista y malo, como dicen por ahí. Y eso, y aquí, se hacían, aquí se hacían matinales con orquestas, inclusive aquí en Bogotá, por ahí por el año 52, 53. Entonces, ¿qué, qué, qué impacto da la Salsa? Mira, primero la proliferación de la discoteca de Salsa. Sitios de baile, ya. Sitios de baile, ya, porque en realidad tú veías los avisos y todavía los ves tú, discoteca tal y tal, o tal, con Salsa. Eso. Había la atracción de la Salsa. Es decir, se matizaban las dos inquietudes musicales. La música de la costa norte de Colombia, la fusión hacia el movimiento, al fin y al cabo es el mismo espíritu, es la misma base. Y en esto sí que nos puede hablar el profesor Mañe, porque sus conferencias y su trabajo en la universidad es precisamente sobre eso. Yo le escuché una conferencia que me fascinó, donde dice que todos los orígenes de la música popular vienen de África. Bueno, sin duda, ¿no? Este es el resultado de una multiculturalidad. Eso hay que entenderlo así. Las músicas se dan como resultado de ese intercambio cultural, ¿no? Y producen, dan como resultado, pues, todo lo que llamamos hoy música tropical. Sobre todo estas músicas sí tienen su arraigo en la música africana e influencias europeas. Y ha dado como resultado eso lo que somos nosotros, ¿no? Una música muy caliente, muy rica, muy rítmica, en fin. Pero como estamos aquí escuchando al gran maestro sus memorias, yo quería preguntarle nuevamente. Mike, ¿quién fue, o sea, quién contribuyó al movimiento Salsero en Bogotá en los años 50? Si fueron nuevamente, repito la pregunta, si fueron las... Cuando usted llegó acá, ya habían discotecas. Aquí, por ejemplo, la música afro no era bien vista. Ya sabemos los del tiempo. Cuando llegó Zapata Olivella, también eso produjo un impacto, ¿no? Porque él trajo batata, trajo... El chaco de gran puta. Correcto, trajo toda esa cultura afro-colombiana al Teatro Colón en el año 54. Pero la pregunta es, Omay, ¿quién cree usted que fue, o quiénes contribuyeron? Si fue la radio, si fueron las discotecas, ¿quién creó ese ambiente? Porque hablemos que la salsa tuvo su arraigo más o menos, fue a principios de los 70, ¿no? A finales de los 60. Porque antes de eso se hablaba de música cubana, ¿cierto? Pero, ¿quién cree usted, a quién se le atribuye que fue el generador de este movimiento de la salsa en Bogotá? Si fueron los caleños, los costeños, ¿cómo fue eso? Bueno, Maya, esto habría que agregarle que con la influencia de su origen barranquillero, el haber vivido, aunque muy fugazmente, en Buenaventura y en Cali, usted está impregnado de eso. Cuando usted llega a hacer su programa de radio en Bogotá, de música costeña y luego de salsa, ¿ya había una influencia? ¿Ya había alguien que había sembrado esa inquietud aquí en Bogotá? ¿Quién fue? ¿O quiénes eran? Eso. Tranquilo. Yo lo tengo. Bueno, diría que no hablemos de salsa en esa época. No había lo que se llamó, posteriormente, y se llama todavía salsa, ¿no? ¿Era música cubana? La música... ¿Apulantillana, no? Tú sabes que, por ejemplo, Cali sí tiene una virtud que acoge mucho esa música, y además el caleño tiene una virtud. Casi que no hay caleño que no cargue debajo del brazo sus deditos de colección, pero muy variado. Y, ah, tú... Quiero ver música mexicana en tal parte. También el salto de tal parte. Claro, claro. La sonora matancero en tal parte. Pues tiene una riqueza, pero todavía no se hablaba de salsa. No se hablaba de salsa porque... La feria ya estuvo en Cali, comenzaba por allá por el año 58, algo así, ¿no? Recuerdo que aquí a Bogotá llevaron a un músico y cantante que creo que murió en el Perú. Él fue cantante muy fugazmente de la Sonora de San Cedro, Pepe Reyes. Pepe Reyes, y ahí estuvo Jesús Lara Pérez, el Beethoven, compositor barranquillero de... ¿Sí, no vieron? Sí, pero había... Bogotá para mí estaba muerta en ese campo. Si vamos a hablar de quienes empujaron el movimiento de esta música... Ahí viene a lo de la pregunta del profesor, un poco la rivalidad entre Cali y Barranquilla. Siempre la ha existido, en las dos costas, de costa a costa. ¿La influencia venía del Atlántico o del Pacífico? ¿En qué sentido? En el sentido de imponer en Bogotá la salsa. ¿Quiénes la imponen? ¿Los costeños de la costa norte o la gente que viene del Pacífico, de Buenaventura y de Cali? O que se puede meter en un lío, ¿no? No, yo lo he hecho siempre... En Bogotá tuvo mucha influencia el elemento cariño, especialmente los bailarines. Los bailarines, la mayoría... El bailado de los cachacos aquí en Bogotá, ¿no? El cariño. Yo casi me quiebro una pierna tratando de llevar el pasito cañandonga allá en Cali. Porque había un sitio en la calle 15 que se llamaba Las Hoyas. Era que estaba de moda la pachanga y la charanga. Sobre los ojos... Esa música que hacía Tito Rodríguez grabada en Nueva York. Pero sí hay que reconocer que parte de la influencia era en la coreografía del baile de los caleños. Aunque en Barranquilla se puede citar una serie de personajes importantísimos que crearon sus pasos y su estilo. Pero sin lugar a dudas hubo una gran influencia vallecaucana, especialmente de Cali, en la introducción de la salsa en Bogotá. En Bogotá. A veces eso es innegable, ¿no? Porque yo siempre he dicho para evitar polémicas. Y su eficacia. Siempre se va de su eficacia. Es que cada uno con su estilo. El caleño tiene un estilo. Ajá, ajá. El caleño, costeño, barranquillero. Otro estilo. El estilo caleño es más cubano. Claro. Y el del Cali es más puertorriqueño. Sí, señor. El del costeño es más cubano. Sí, yo recuerdo un personaje, un personaje que fascinó. El señor más cubano. Y lo vamos a traer a colación que esto de alguna manera incide en el desarrollo del afianzamiento de la música afro-caribe en la capital colombiana es el Amparo Arrebato, aquella morenaza que de alguna manera cautiva a Ricardo Rey, a Bobby Cruz, hasta tal punto que le hacen un tema que se llama Amparo Arrebato y que lo vamos a escuchar ahora. Sí, es cierto. ¿Cuál era el tema? Es muy difícil esta pregunta para definir. ¿Cuál era el tema que definía la salsa en Bogotá? El negro y rey, en fin, no recuerdo, pero de esa música. Uno que usted recuerde, porque usted fue uno de los promotores de Burundanga, eso no se puede decir que sea un tema de salsa, ¿no? El que cantaba Celia Cruz. Bueno, que en realidad hay muchos temas de Ricardo Rey. No, pero de los que usted crea que de alguna manera identifica esa época de la rumba de la salsa en Bogotá. Un tema que podemos traer a colación aquí en este momento. ¿Cuál sería? Bueno, hay uno que me falla mucho la memoria. Hay un tema que yo diría que sentó cátedra y simpatía de aquí, que hay compadres. Hay compadres.